No lloro por tu sexatil, ni a tu forma de amar Ni a tu vividor azul que me hacía temblar Si sufrir por amor no es mortal, es el juego de nunca acabar, nada más Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Sintiéndote para mí Lloro porque en ti se arrugaron mis sueños, distinto te imaginé Y tanto que me olvide que tú eres simplemente una mujer Lloro por mi soledad, esa nunca se fue, es una lógica mi forma de ser No lloro por tu sexatil, ni a tu forma de amar Ni a tu vividor azul que me hacía temblar Si sufrir por amor no es mortal, es el juego de nunca acabar, nada más Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Sintiéndote para mí Lloro porque en ti se arrugaron mis sueños, distinto te imaginé Y tanto que me olvide que tú eres simplemente una mujer Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Sintiéndote para mí Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Lloro porque en ti se arrugaron mis sueños, distinto te imaginé Y tanto que me olvide que tú eres simplemente una mujer Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Sintiéndote para mí Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Sintiéndote para mí Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Sintiéndote para mí Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Sintiéndote para mí Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz De cuerpo entero me entregué, más te olvidé, mucho más por aprender. ¡Gracias! Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz, distinta te imaginé. Nuestro amor fue sin igual, dulce, tierno y pasional, provoquente la ansiedad, cada día más y más. Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz, distinta te imaginé. Con mi forma de amar, cariñosa y sensual, pude siempre saciar tu deseo de amar. ¡Gracias!